Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Hoy os voy a enseñar toda la ropa que le he comprado a Leo en esta segunda rebaja. Todas son de Zara, de niños, excepto una cosilla que os voy a enseñar que compré en una tienda local. Creo que es un momento perfecto para hacerse con ropita que sabes que va a poner, pero que en temporada pues te cuesta muchísimo más cara, la verdad. Yo creo que lo que más estoy aprovechando ahora mismo es eso, para comprarle cosas a Leo. Pues prometo que me he dado una vuelta y ahí me he estado mirando cosillas para mí, porque además está mi cumple muy cerca, pero sinceramente o las cosas que me gustaban estaban ya súper agotadas o cosas que, bueno, pues creo que no merecía la pena o que no me gustaban. Así que no tengo nada que enseñaros de segunda rebaja es mío, por tanto lo que sí que os voy a enseñar es toda la ropilla que le he comprado a Leo para la siguiente temporada. Bueno, pues por aquí tengo la caja de Zara, todo lo he comprado online, este es un par de cosas que de hecho una de ellas la compré ayer y os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Que es este gorrito de aquí, porque estaba yo pensando que, bueno, este tipo de cosas sí que viene súper bien, no sé si estáis conmigo, comprarlo en rebajas, porque bueno, son accesorios que al final en temporada pues no es que cuesten súper caros tampoco, pero bueno, si te puedes ahorrar unos eurillos comprándolo ahora, pues genial. Entonces, ayer me pasé por Zara Kids y iba buscando este tipo de gorritos, muchos, no tenía muchos, tengo que decir, y los que había no me gustaban porque eran así como muy fosforitos, ¿no? Y no sabía muy bien cómo le iban a quedar, pero encontré este, que tiene un color muy bonito, por cierto, es así como un color teja, que además este color se sigue llevando un montón, es de la talla 1-3 años y mirad, era de 7 euros y ya veis en la etiqueta que me costó 2,99, o sea, 3 eurillos, bueno, mitad de precio, que está bastante bien porque al final, pues lo que os digo, son cosas que sabes que van a poner el invierno que viene y que por supuesto vas a tener que volver a comprar, porque los que tiene ahora no le van a servir para la temporada siguiente. Entonces, bueno, un gorrito, aproveché también a comprarle pijamas que no tengo para la temporada que viene, para cuando cumpla un añito, y bueno, vi algunos que me hacían bastante gracia, porque otros como que no me gustaban mucho, pero vi este, que es de un dinosaurio, y ya lo estáis viendo, bueno, de dinosaurios, porque hay varios, con este pantaloncito que es tipo legging, lo que no me gusta mucho, ¿vale?, es que no tiene bies, pero bueno, realmente el cumple un año en junio, con lo cual, bueno, aquí no, pero en el verano asturiano ya sabéis los que sois de allí, bueno, y en general la gente que sois del norte, que está bastante fresquito, así que bueno, creo que lo va a poner bastante, y luego ya, de cara a azubre y demás, que aquí ya empieza a refrescar, pues también lo va a poner. Este ahora mismo no me pone el precio, porque está quitada la etiqueta, ¿vale?, pero estaba súper bien, o sea, la mayoría de cosas las cogí creo que al 50 o al 60%, no sé si me había costado como 5,95 o algo así, que para ser un pijama de Zara está bastante bien, y bueno, la calidad bien. Y mirad, el otro que os decía que le he cogido es este, que ya es enterizo, tiene piesitos, y lo único que es de tela muy finita, ¿vale? De hecho esto creo que septiembre me viene muy bien, porque él cumple eso en junio, los meses de verano igual tiene calor con esto, pero para septiembre o octubre me va a venir genial, además es gigante, o sea, Zara talla enorme, no sé si os pasa con vuestros hijos, pero yo con Leo lo de Zara le queda enorme, pero en plan como si fuese una talla más, o sea, una burrada, vaya, una pasada. Este costaba 12,95, me costó 5,95, o sea, súper bien de precio. Y bueno, no es que sea un pijama que me encante, el que más me gusta de todos los que tiene, de hecho me gustan más los de Carrefour, porque bueno, la verdad es que no es como infantil, ¿vale? Tiene así como unos detalles así de montañitas, pinos y demás, pero bueno, eso, que es un pijama que lo va a poner y al final me da igual cómo sea un poco, ¿no? Y sí que tenía claro de estas rebajas es que quería aprovechar a cogerle cosas para la escuela infantil, porque al final es la ropa que más se pone, porque pues eso, tiene que tener un montón además de quita y pon, porque ya sabéis que los niños enseguida se ensucian, o la ropa se estropea porque la llenan de pintura o de cualquier otra cosita, entonces bueno, me dediqué a cogerle chándal, ¿vale? Entonces vi este pantalón que se quedaba súper bien de precio y que me pareció muy cuqui, lo que no me gusta mucho es que veo que es muy anchote, ¿vale? No sé, es así un corte como muy oversize, entonces no sé cómo le quedará, es de la talla también 12-18 y este era de 9,95 y creo que se quedaba súper súper barato, pero ahora no recuerdo el que, no sé si 5,95 o 6,95, una cosa y así, os voy a intentar dejar los precios, ¿vale? en la cajita de descripción para que los tengáis más o menos como referencia, pero bueno, eso que un chándal que me pareció bastante mono y luego a juego le cogí esta sudadera, que ya veis que también es como muy oversize, de verdad, me parece como un poco deforme, porque mirad, o sea, es hiper ancha, hiper ancha, pero bueno, en general un poco me da lo mismo, ya os digo, porque es para trote, para todos los días también, esta la cogí, perdón, os iba a decir que es de talla 12-18, pero no, esta la cogí yo además aposta, una talla menos porque ya os digo que la veía enorme, pero enorme, que ya me ha pasado en esta ocasión lo que está poniéndose ahora, que ya la había comprado en las rebajas pasadas antes de que naciese, que hay algunas cosillas del mes anterior que le están quedando ahora bien, o sea, es que talla muy muy grande, ya os digo, gigante, y luego encima eso, que la ropa la hacen deforme directamente, pues en fin, esta costó 9,95 y esta sí que fue una auténtica ganga porque esta estaba por 3,95, o sea, estaba súper bien y dije, pues por 3,95 me viene muy bien, ya os digo, para ir a la escuela infantil y la verdad que queda bastante chulo el conjunto, me gusta mucho estos colores, de hecho a Leo creo que le favorecen más a los colores claritos, que los oscuros, así el gris, el negro, no, no me gusta mucho cómo le quedan, tampoco el azul marino, me gusta más, pues eso, colores un poquito más con luz, ¿no? Más claritos. Y luego vi esta que es muy parecida, bueno, de hecho son casi similares, pero no sé si lo podéis apreciar, ¿vale? La telita es muchísimo, muchísimo más fina, ¿vale? Es como rollo sudadera verano, ¿vale? Yo creo que esto ya se lo va a poder poner, pues eso, agosto, julio y demás, que haga calorcito, pero que por las noches ya refresca, es de la talla 12 y 18 también, y esta estaba súper bien de precio porque también me costó 3,99, o sea, es que esto, ya me diréis, pero yo creo que merece muchísimo la pena porque ya os digo que a ropa que vais a tener que comprar, ya veis, esto costaba 9,99. Para finalizar os quiero enseñar dos cosillas así un poco más de vestir, ¿vale? Que la primera es este vaquero de Zara también, que me pareció muy simpático, ahora tiene uno, pero le queda un poco anchote porque no es fit, no es, creo que es regular, y este, pues eso, es un poquito más estrecho, creo yo que le va a quedar mejor, es de la talla 12 y 18, y de 17,99, este creo que me costó como 7,95 o algo así también, muy baratillo, veis que tiene la cintura elástica, y a mí este tipo de cositas me viene muy bien porque le puedo combinar, como por ejemplo una sudadera encima o le puedo meter alguna camisa así un poco más de vestir y lo que os digo, me soluciona así looks un poco rápidos cuando no sé qué ponerle o que tienes prisa o que sale de la guardia y le quieres cambiar, pero pues eso, no tienes mucho tiempo y demás, me viene muy bien, y este creo que le va a quedar muy chulo y tengo ganas de ponérselo, de hecho. Y ya para finalizar este haul os voy a enseñar una cosita que esto sí que es de vestir y es que me enamoró en temporada. Esto es de una tienda que yo tengo cerca de mi trabajo, que tiene monerías de ropa infantil, cosas muy 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 bonitas, y bueno, ya la había visto yo en temporada y la verdad, dije, pues voy a aprovechar porque ahora tenía un montón de ropa y voy a cogérselo ya para el año que viene. Y me vino bien porque, veréis, esta es talla dos años, ¿vale? Es bastante grandote, pero mirad, mirad la comparación. Mirad lo que os decía de las tallas, o sea, realmente el jersey es de la talla dos años, ¿vale? De esta marca y mirad el de Zara, ¿vale? Para que creáis lo que os digo. Mirad, es muchísimo más largo y más ancho por los lados, pero un rato, que el de Zara. O sea, es que lo de las tallas es increíble. O sea, ya no solo en el tema adultos, en el tema nuestro, sino que los niños es una barbaridad la diferencia de tallas que hay. Entonces solo le quedaba esta, que es la talla 24, pero como veis no talla muy grande, ¿vale? Entonces yo creo que le va a venir al pelo. Me gustó mucho y este me costó 12,99, estaba a mitad de precio. Lo que os digo, es una marca que son cosillas un poco más caras, no son, pues eso, tipo Zara, Primar, etc. Es ropa para un poquito más de vestir y, bueno, este me gusta un montón. Incluso con el vaquero, que os acabo de enseñar, ya veis que mirad, podéis hacer también una combinación muy chula, que no estoy diciendo que lo vaya a poner solo con el vaquero, ¿vale? Sino que, bueno, pues con todo, con cualquier cosita, pero hasta con un vaquero esto queda muy, muy chuli. Y, bueno, pues eso, que es muy rápido. Le pones un body debajo, una camisa, los vaqueros y esto, y va muy abrigadín y muy guapo. Entonces, bueno, eso que os lo quería enseñar, esto es de una tienda local, pero, bueno, seguro que tenéis tiendas locales que tienen preciosidades, vamos, porque a mí me encanta. Una tienda, de hecho, que me gusta un montón, que tiene así ropa como más de vestir, es Doña Carmen, no sé si la conocéis, que seguro que sí, porque la hay en todos los sitios, en todas las ciudades. Tiene ropa buena y a muy buen precio, Doña Carmen. No me parece nada cara para las cosillas que tienen. Incluso me parece más barata que este tipo de tiendas locales, que os digo, que tienen así marquitas y demás, que sí que es verdad que salen un poco más caras. Pero, bueno, eso que aprovecháis en rebajas, le vais comprando cosas ya de cara al año que viene. También es verdad que depende del niño. La verdad que Leo no es un crío muy alto ni muy gordito, entonces, más o menos, voy viendo un poco lo que le puede ir sirviendo de cara al año que viene. Claro, si a lo mejor tenéis un bebé que ya no usa ropa de su talla, sino que usa ya por encima, pues claro, ahí ya a lo mejor yo no me atrevería a comprar en las rebajas. Pero, en el caso de Leo, ya os digo que como la mayoría todo le sigue sirviendo para más puestas, pues aprovecho y la verdad que sale genial de precio, ya veis. Y esto ha sido todo por hoy, estas son todas las compras que le he hecho a Leo de segundas rebajas. Hay un montón que ya veis que están súper bien de precio y os animo a hacer esto, ¿no? A comprar, si no lo estáis haciendo de verdad, porque merece mucho, mucho, mucho la pena. Aprovechar ahora, cogerle ropita para la temporada que viene, porque os va a salir muchísimo mejor de precio. Y ya sabéis que con los niños, además, merece aún más y cabe la pena, porque enseguida crecen, lo echan todo para atrás y realmente a veces da pena gastarse tanto dinero en ropa para ellos, ¿no? Así que aprovechar ahora las últimísimas rebajas, que seguro que encontráis auténticas gangas y ofertores. Nos vemos muy, muy prontito por aquí con más vídeos por el canal y os mando un besazo enorme. Chao.